Buenas tardes, estamos en la segunda jornada del Seminario Imaginario al Andar, hoy con Mareo Santana, con la conferencia ATLAS-LP. Mareo Santana es historiador del ARC y reportero, y de hace unos años el espacio urbano de Las Palmas de Gran Canaria es objeto preferente de su investigación. A tal efecto, publica semanalmente en el Perico de la Provincia la sesión de reportajes aquí en la tierra. Director del libro de entrevistas Las Palmas y sus imaginarios, Fundación Máfrica de Arteme de 2013-2014, y ha coordinado el programa de paseos urbanos del Instituto Regenta, con el Centro de Arte de la Regenta. El autor trabaja en la construcción de un ATLAS de las Palmas. Hablará de diversos lugares de la ciudad, algunos de los cuales no han sido descritos aún por viajero alguno. Todos ellos dibujan vías que confluyen en la conferencia tal que en una rotonda. Y lo dejo con Mareo. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Disculpenme, porque suelo tener ataques de pánico escénico y, bueno, si lo digo creo que ya lo estoy conjurando, pero... ¿Puedo hacer el micrófono? Sí, si pudiera estaría escondido detrás de la pantalla, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? Bueno, se necesita mucho adiestramiento para aprender a mirar la propia ciudad. Bueno, gracias por su presencia y a Juan Joaquín por haberme invitado. Se necesita mucho adiestramiento para aprender a mirar la propia ciudad, para excavar en esa imagen que reside en nuestros ojos, donde nosotros ni residimos ni podemos residir. El arte, su capacidad para dar a ver, constituye un vehículo idóneo en esta ejercitación. Y he de decir que sin la complicidad de dos artistas, de Juan Jovalencia y Lina Peñate, mis tentativas, armís y me oyen, ¿no? de redescripción de mi ciudad serían menos productivas. Me pasa igualmente con vivencias ajenas de mi urbe, especialmente con las de amigos y familiares, que a veces siento que me pertenecen, y hasta me ocurre con los sueños en ella, con ella, de unos y otros, que en ocasiones me parece que he soñado yo. La ciudad de la que les hablo es Las Palmas. Nací y he vivido casi toda mi vida en ella, pero siempre me ha provocado una sensación de extrañeza indisociable de la familiaridad, que de un tiempo a esta parte se me hace imperativo confrontar mediante paseos vinculados a mi profesión de reportero, siempre con el pensamiento puesto en mostrar aquello de la ciudad que quizá nunca he mirado, aquello de la ciudad que evito mirar y aquello de la ciudad que me mira. La temperatura es de 29,2 grados centígrados, la humedad del 31%. Acabamos de bajar desde la calle Mariulla, en Ciudad Alta, hasta el paseo del Capitán López Orduña. Nos encontramos a 77 metros sobre el nivel del mar, a 28,651 grados de latitud, y 15 grados 25,40 de longitud. Hemos intentado consultar nuestro itinerario en Google Maps, pero el Parque de las Jucas es un espacio en blanco en el mapa de Las Palmas. Pese a todo, a las 12.35 de punto y yo iniciamos el descenso. Flanqueamos un pequeño ejemplar de laurel de Indias. De mi avisa de la presencia de una estructura circular de un metal oxidado, cuya antigüedad no alcanzamos a averiguar. Ambos coincidimos en que se trata, sin duda, de una tapa de alcantarilla. La vegetación se hace más espesa y de vez en cuando se cruza con nosotros algún ejemplar de mosca común, mosca doméstica. Sin embargo, a lo largo de nuestro descenso, no encontraremos ningún espécimen de ese insecto platodeo de la familia Blatelidae, la cucaracha, tan abundante, según parece, en este lugar llamado, en realidad, Parque Barranquillo Viera. Llegado a un punto, la pendiente se hace más pronunciada. Son las 12.55 y decidimos hacer un alto. La temperatura es del 27,4 grados y la humedad del 30%. Bebemos cada uno una botella de agua y comemos una ambrosía tirma. A partir de ahora, hemos de avanzar sin provisiones. Flanqueamos varias especies botánicas cuyos nombres ignoramos en su mayoría, pero reconocemos sin pestañear un ejemplar de palmera canaria, Fenis canariensis. No cabe duda. Se trata de una palmera dioica de tronco único grueso, con cicatrices foliares en forma de rombo y con hojas peniformes y arqueadas compuestas por 150 pares de hojuelas aguminadas. Alcanzamos un espacio despejado. En un muro hay una inscripción escrita con rotulador, pollacaballo.com. Cuando estamos a punto de cruzar bajo el Paseo de Gil, aparecen dos individuos con un perro, probablemente un ejemplar de la raza conocida como Bulldog. De él y yo nos miramos y decidimos desviarnos por un extremo. Para nuestra sorpresa, los tipos se miran a su vez y se desvían por el opuesto. Finalmente, cruzamos. Son las 13 y 20. La humedad es del 27% y la temperatura de 32,9 grados centígrados. Estamos a 28,655 de latitud y 15 grados 25,39 de longitud, a 28 metros sobre el nivel del mar. Hemos alcanzado con éxito la ciudad baja. Es lo que tiene el deseo de atender a todos los signos de la ciudad, que cualquier cosa puede ser un signo, por superflua que pueda parecer. De este modo, la ciudad se presenta como un libro en el que abundan las sentencias máximas, pero en el que hay también incontables notas al margen que interrumpen la lectura lineal. Así para un paseante que camina por Las Palmas en estado de atención flotante y que repara repentinamente en detalles irrisorios. Detalles similares, obviamente, a los que pueden verse en otras ciudades, pero no por ello menos sintomáticos para el paseante que no busca la esencia pura de esta ciudad. Así, cuando se fijan un par de playeras que cuelgan, amarradas por los cordones, de un cable eléctrico tendido en la calle Federico Viera. ¿Por qué será que de Arenales a la isleta, de Ciudad Jardín a Chamán, en puntos distantes de la ciudad, se repite a lo largo de los años esta costumbre de suspender zapatos del tendido eléctrico? Unas cuantas consultas apresuradas en busca de la respuesta entre otros habitantes de Las Palmas arrojan interpretaciones diversas. Ninguna resulta concluyente, pero todas, en cualquier caso, permiten comprobar al menos que esto que pudiera tenerse por objeto de la divagación de quien no encuentra mejor modo de emplear el tiempo es algo en lo que otros se han fijado también, quizá para olvidarlo al instante. ¿Será, conjetura uno, un rito que practican de cuando en cuando los instaladores eléctricos tras concluir su tarea? De ser así, el asunto trivial comportaría el espesor antropológico de la costumbre ceremonial. ¿Constituye, plantea otro, una marca territorial que señaliza un punto de venta de droga? Esta hipótesis tiene escaso recorrido, porque en tal caso, desde el minuto cero, la policía descifraría el código, se incautaría del estupefaciente y detendría al traficante. ¿Es acaso, entonces, apunta un tercero, una manera de celebrar una boda o la obtención de un título académico? Como poder puede ser, pero resulta extraño que ninguno de los consultados conozca o tenga siquiera noticia de ningún casado ni de ningún titulado que haya festejado así su buena nueva. Quizá sostiene aún un cuarto es que se trata simplemente de una broma que se le gasta a alguien para hacerle andar descalzo por la calle. Quizá, pero en ausencia de referencias concretas sobre víctimas de gamberradas tan extendidas, lo único que ofrece la ciudad al paseante que contempla dubitativo este par de playeras suspendidos de un cable eléctrico es, por de pronto, un lapsus en el relato que la describe, un lapsus que moviliza su memoria y le coloca ante el enigma de la ciudad misma. Pero eso, de cierta desazón, el paseante que se ve en la tesitura de escribir un reportaje desencadenado por una cuestión tan peregrina como unas playeras suspendidas de un cable de la luz en la calle Federico Viera, decide, tras dejar el lugar, adentrarse en esa ciudad planetaria que reconfigura su propia ciudad y se sumerge entonces en Internet. Para su sorpresa, en esa suerte de enciclopedia borgiana que es la Wikipedia, hay hasta una voz específica que se llama Zapatos Colgantes y es que con considerables dosis de vaguedad y que con considerables dosis de vaguedad pone en juego algunas de las interpretaciones anteriores sobre el libro de su ciudad para añadir que actualmente la práctica se atribuye en Estados Unidos como una moda de arte callejero. No mucho más, pues, o según se mire, bastante más. El paseante que ahora no deambula por el territorio físico de su ciudad sino por el espacio virtual de la pantalla de plasma decide que el enigma es más valioso que la explicación, que lo mejor es dejar el sentido suspendido y no empeñarse en tirar del cordón. Tal vez uno de los sitios por los que menos acostumbran a pasear los habitantes de las palmas sea la zona de la batería de San Juan al menos por la consulta que hace el reportero en su entorno de ínfimo rigor estadístico desde luego se diría que a tenor de esta encuesta que son pocos los que vienen aquí a ejercer su derecho a la ciudad sea como fuere este es uno de los lugares más estimulantes de la urbe uno de sus más poderosos vacíos un espacio sin función asignada en la trama urbana expectante como tantos puestos de control militar abandonados emplazados en puntos de dominio ocular del territorio este situado en la loma del risco de San Juan se presta especialmente a los placeres de la visión panorámica desde aquí las palmas parece una extensión descifrable la mirada experimenta una euforia suave al poder deslizarse con lentitud a lo largo de una imagen continua de la ciudad el paseante puede apreciar además las radiaciones del tiempo histórico en los dos estratos militares del área los restos de la batería de San Juan construida inmediatamente después de la guerra de Cuba por temor a una posible invasión norteamericana de las islas y los búnkeres abandonados de las mesas de San Juan edificados para defenderse de un ataque británico para el caso de que España entrara en la segunda guerra mundial junto a Alemania e Italia pero además de las visiones de conjunto los ojos pueden encontrar deleite también en la variedad de los detalles así al penetrar con una linterna en un búnker semicircular de las mesas de San Juan y contemplar con demora la escritura de época que cubre algunos de sus muros desconchados me están oyendo verdad estos textos son indicaciones de croquis que contienen leyendas como anteojo capitán esquema de la dirección del tiro con la D de T elemental negrilla espero que vean las fotos son mías son un poco torponas o esquema de la dirección del tiro con los equipos de circunstancia según según explica Artemi Alejandro Medina arqueólogo experto en patrimonio militar tales croquis son instrucciones para usar el telémetro que indicaba la posición de tiro desde la parte superior del búnker en la inferior donde se encuentran las grafías se hallaba la posición de mando durante aquella guerra una misión del ejército alemán habría visitado la isla para enseñar a los españoles a sacar el máximo rendimiento de las posiciones de tiro con las nuevas técnicas artilleras mientras el arqueólogo degrana estos datos históricos que evocan las apetencias de Hitler y Churchill sobre el archipiélago en tanto que punto neurálgico en la batalla del Atlántico al reportero le ronda en la mente un enigma de orden menor el extraño candor infantil que desprenden las letras de los esquemas trazadas manualmente con tinta negra y de una esmerada caligrafía viene verdad que el reportero apenas ha visitado búnkeres españoles del tiempo de la segunda guerra mundial y si ha conocido algún otro no recuerda si en el supuesto de que lo tuvieran tenían algo escrito con trazos caligráficos como estos el caso es que las cuidadas curvas de las letras y las rectas apenas temblorosas de sus palos su simplicidad y su punto de inocencia hacen pensar más en un cuaderno para aprender a escribir que en unas instrucciones para despansurrar con eficacia al enemigo la pureza elemental del espacio del búnker su oscuridad y su poder críptico enrarecen más la percepción de estas caligrafías en los muros en la penumbra que queda entre la oscuridad y el foco de la linterna las cosas pierden definición se tornan ambiguas una atmósfera propicia para convocar fantasmas e imaginarse a un escribiente que se esmera con el pincel para describir con buena letra el manejo de la más sofisticada tecnología telemétrica de entonces ¿por qué no se escribieron estos esquemas con plantillas tipográficas en una época en la que la guerra había alcanzado ya un grado de tecnificación formidable y puestos a hacerlos a mano ¿por qué se emplearon tiernas caligrafías más propias de aquellos cuadernos rubios con los que los escolares aprendían a trazar sus primeras letras? Mientras el reportero se hace estas preguntas se dice también que ahora con la hegemonía de los ordenadores se dibuja un futuro en algunos lugares ya inmediato en el que los niños aprenderán a escribir directamente con un teclado puede entonces que llegue un día en que sus maestros los traigan aquí no sólo para hablarles de la historia del mundo y mostrarles el paisaje urbano de las palmas sino también para contarles algo acerca del viejo arte de la caligrafía he viajado a países remotos he cruzado el océano he paseado por lugares de nombre impronunciable y hasta he puesto el pie en el borde del desierto pero nunca he estado en ladera alta L y J tampoco conocen este lugar así que nos citamos con el propósito de visitarlo quedamos en Las Palmas en esta parte compacta de la ciudad que sus habitantes llamamos Las Palmas L y J me recogen en su coche y ponemos rumbo a nuestro destino atravesamos el barranco de Tamaraceite y llegamos a ladera alta seguimos en Las Palmas en un punto donde la ciudad se dispersa pero en Las Palmas damos vueltas por las calles de ladera alta nos adentramos en un descampado apenas hemos dado unos pasos por este cuando descubrimos una minúscula pista de aterrizaje de unos 300 metros de longitud demasiado reducida para un avión inverosímil para un helicóptero esta cinta de asfalto emplazada en medio de la nada nos atrae y sorteando la cadena que cierra el paso nos introducimos sin permiso en ella la pista rodeada de tierra árida está señalizada con líneas discontinuas y una marca amarilla en medio delante se extiende el mar de un lado sale un ramal aún más pequeño que conduce a una larga mesa de hormigón y una caseta también de hormigón a J esta estructura le hace pensar en un esperadero observamos estupefactos esta cesura de asfalto de la que L dice que es un lugar entre cuando de repente dos hombres que portan unos pequeños aviones quitan el candado de la cadena y penetran en el terreno pensamos que nos van a echar pero nos invitan amablemente a que permanezcamos la límpida luz solar de la tarde inunda la atmósfera por el mar un barco que pasa como en ralentí resulta reducido en la cámara oscura de nuestro cerebro se diría que lo ilimitado está a nuestro alcance los hombres hacen despegar sus avioncitos y nuestra vista se eleva hacia el cielo desde la pequeña pista de aromodelismo una fuerza mayor que la que los encadena a la tierra levanta por los aires estos artefactos entre tanto en el suelo nuestra percepción se debate entre otras dos fuerzas una nos induce a vernos grandes capaces de planificar nuestra situación en el mundo la otra nos hace sentir ausentes en otra parte habitantes de la dispersión un día camino por una calle del risco de san juan ni se trata de un día cualquiera ninguno lo es ni de una calle cualquiera tampoco lo puede ser ninguna del día que era de su lugar en el calendario podría dar cuenta pero no viene al caso el nombre de la calle en cambio no puedo referirlo puesto que cuando quise averiguarlo en el letrero municipal solo constaba el nombre común calle es patente que este tipo de lugar que este es el tipo de lugar vía pública asfaltada entre edificios y solares que en castellano se ha convenido en llamar calle sin embargo en la placa no consta nombre propio alguno como si ocurre en casi todas las demás vías públicas asfaltadas entre edificios y solares de las palmas y de otras muchas ciudades del mundo ciertamente puedo preguntar a alguien que ande por esta calle que cual es su nombre no el de mi potencial interlocutor obviamente sino el de la calle propiamente pero este día que como he dicho no viene al caso decir cual es y a esta hora que tampoco creo necesario precisar no hay nadie en esta calle es cierto también que puedo desplazarme entonces a otro punto de la calle para buscar otra placa y comprobar si esta tiene otro nombre además del referido de calle pero por motivos que considero superfluos de velar no lo hago la mención del asunto por la que llego a esta calle también es prescindible pero una vez aquí situado ante esta placa callejera además de hacer lo que he venido a hacer también me dedico a pensar en el nombre a pensar en la necesidad humana de poner nombres ¿por qué ponen nombres los humanos? hay quien ha dicho que porque solo así es posible conocer y aún más que cuando se nombra una cosa se designa al ser de esa cosa pero siempre habrá quien pueda anunciar el nombre de una cosa y a la vez ignorar la cosa designada por tal nombre sería el caso de alguien que no fuese hablante de castellano ni de ninguna otra lengua de su estirpe que careciese del menor rudimento de español y que al decir calle no pensase en una vía pública afaltada entre edificios y solares sea como fuere el asunto es que en algún momento de la larga marcha de la humanidad a través del tiempo el mundo se volvió un lugar anegado de nombres y hoy es inconcebible una realidad exterior a los nombres mismos pensar en el nombre en esta vía de San Juan este día en esta hora cabido también sobre la costumbre moderna de poner nombre propio a las calles en la amenaza que entraña la propia modernidad para la memoria y en cómo para protegerla y en cómo para protegerla a partir de un momento dado los modernos como he dicho extendimos la costumbre de poner nombre propio a las calles por eso en Las Palmas hay una calle que se llama Acacia y otra calle que se llama Estribor una calle Galileo una calle Cafarnaúm y una calle Bolero es posible entonces que algún municipe pensase que es necesario también preservar la memoria de la palabra calle y que entonces calle sea el nombre propio y no el común como he dicho que figura en la placa de esta calle la calle calle claro que en cuestión de rótulos municipales conviene andarse contento porque ya se sabe que el ayuntamiento capitalino tiene propensión a lanzar mensajes que de tan claros como se pretenden resultan oscuros así ese lema que portan de un tiempo esta parte los camiones de la basura y toda suerte de soportes oficiales que reza toda una ciudad y que se refiere a este conjunto de personas y construcciones las palmas que en principio es una ciudad y por tanto es toda una ciudad o ese otro que dice vive tus calles de siempre cuando si son de siempre se refiere a lo que se refiera el consistorio con de siempre y ya se vive en ella no hace falta gastar dinero público en animar al ciudadano a que haga lo que como el propio lema da por descontado ya hace quizá es así entonces que en otro de sus gestos aparentemente redundantes el ayuntamiento pretende indicar que esta calle es una calle si de siempre o no no quedaría del todo claro pero con seguridad toda una calle lo cierto es que como en aquel cuadro que representa una pipa y bajo la misma la frase esto no es una pipa de tan simple la escritura de la palabra calle en este rótulo de las palmas dispara la complejidad en infinitas direcciones a este respecto hay que sopesar aún la posibilidad de que la palabra no haga aquí función de nombre sino de verbo y que calle no sea sino una exhortación municipal al silencio bien en sentido admonitorio como invitación a la contemplación no perdón a este respecto hay que sopesar aún la posibilidad de que la palabra no haga aquí función de nombre sino de verbo y que calle no sea sino una exhortación municipal al silencio bien en sentido admonitorio bien como invitación a la contemplación naturalmente todo esto puede no ser más que una conjetura enormemente estúpida tal vez lo único que ocurre es que sencillamente por una u otra razón el nombre propio se ha borrado de la placa de la calle de esta calle concedamos que esta es la hipótesis más verosímil con todo si tal fuese el caso habría al menos dos hechos irrefutables el primero es que el borrado en la placa del nombre propio de la calle produce un silencio el segundo es que en el mundo lleno de nombres no es fácil que el silencio convoque más silencio para constatarlo basta con comprobar la cantidad de palabras que en torno suyo he empleado en este reportaje un día entre otros paseo con la cámara con la que de vez en vez capturo imágenes de espacio y situaciones que captan mi atención por lo general fotografío asuntos irrisorios en los que el sentido apenas despunta pero esta vez no sé bien por qué he sentido el deseo de tomar una instantánea de una escena bonita un paisaje marino el océano visto desde una esplanada de aparcamiento contigua al barrio de San Cristóbal en el primer término de la imagen asoma un coche en el centro hay un camión trailer y en un plano ulterior un barco petrolero y una plataforma se levantan sobre la línea del horizonte conjeturo que quizás lo que me ha impulsado a disparar la cámara es el hecho de que en el camión hay un barco pintado que surca el mar se ve más o menos porque la foto que surca el mar y que parece dibujar sobre el agua una línea de intersección con el otro barco un trampantojo facilón sin duda pero en el transcurso de una caminata el deseo se mueve en todas las direcciones naturalmente una fotografía no es un duplicado de la experiencia no puede testimoniar el cúmulo infinito de pensamientos percepciones y sensaciones que tiene un paseante en el transcurso de su desplazamiento por la ciudad ni tan siquiera alcanza a retener la plenitud de un instante en este caso el momento en el que el individuo que vagabundea por las palmas se detiene junto a un coche para contemplar la simpática escena de un barco pintado y otro real que trazan virtualmente un ángulo en el mar pero una fotografía tampoco es un dibujo o una pintura es una imagen que a diferencia de aquella tiene una suerte de pacto con lo real una huella de un lugar y un momento concretos por eso después de la fotografía el paseo por la ciudad puede pensarse en términos de montaje de imágenes imágenes obtenidas a través del dispositivo técnico e imágenes también elaboradas exclusivamente por la mente la contiguidad de unas y otras genera itinerarios para el pensamiento invita a andar a la memoria y a la imaginación por lo demás hay ocasiones en que por efecto del azar o por impulsos repentinos de la mirada que la conciencia tarda en detectar el paseante que ha tomado una fotografía siente un pinchazo al observarla tiempo después ese pinchazo perceptivo ese lapsus que provoca que el observador no sepa a ciencia cierta que es lo que ha visto o por mejor decir que es lo que con toda evidencia con toda evidencia no ha visto es un detalle trivial un suplemento gratuito que se expande y llena toda la fotografía así en esta que he tomado en las planadas de San Cristóbal en la que asoma un coche en la que se ve un camión trailer con la imagen de un barco y también un barco real que se levanta sobre el horizonte estos tres objetos están pintados por los mismos tonos metálicos de rojo y negro todo lo que se para se diría pese a todo lo que los separa se diría que a los tres los ha pintado el mismo chapista estación de guagua del teatro sábado 9 de abril 10 en punto de la noche 40 personas se han dado cita aquí la mayoría son de las palmas algunos vienen de otros puntos de la isla y otros más incluso se han desplazado desde Tenerife para estar en este lugar en este instante hay españoles y extranjeros residentes o de paso muchos la mayoría no se conocían previamente a la hora en punto el grupo se dispone a recorrer a pie el trazado sinuoso al completo de la línea 8 de guaguas municipales teatro lomo la cruz ¿por qué? ¿por qué? porque sí alguien hace sonar tres veces un cuenco tibetano de meditación y su reverberación metálica se expande por el espacio quizá hasta los confines del universo el grupo caía durante unos instantes eternos y a continuación es yandar en fila hacia la estación del parque San Telmo por la avenida Rafael Cabrera para subir luego por la calle Brown Murillo y atravesar el paseo de San Antonio en la carretera de Mata se detiene admirado ante una casa de autoconstrucción que dignifica su espacio trasero con una simplicidad maravillosa una sabia disposición de macetas un banco de mampostería una pequeña elevación finalmente trazada ante la puerta y una cuidada ambigüedad entre el espacio público y el espacio privado sigue la marcha por las reollas que también regala a los caminantes otro objeto hipnótico nunca antes observado con atención por la mayoría una iglesia semienterrada que convoca en el corazón suburbano de Las Palmas reminiscencias de la antigüedad los paseantes avanzan tan atentos al paisaje que atraviesan como a sus acompañantes personas con intereses distintos unidas por una misma propensión a la perplejidad alguien dice que con esta experiencia se abre espacio desde dentro del espacio otro que en todas las lenguas indoeuropeas las palabras ocho y noche comparten la misma raíz eid y night en inglés octo y notte en italiano aj y nacht en alemán etcétera distinguido siempre por la n como negación del ocho que en su grafía arábiga el ocho es el mismo signo pero vertical del infinito caminan 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 los caminantes por la línea ocho bajo la noche conducidos por sus propios pasos llegan a la cruz de piedra que da nombre al populoso barrio de las palmas y que en tiempo fue un punto de arranque de uno de los caminos reales de la isla el grupo se detiene para ver el barranco guiniguada bajo las estrellas y para sorpresa de casi todo uno de los paseantes saca unas baquetas y golpea reiteradamente una plataforma metálica bajo una valla publicitaria el eco reverbera en la oscuridad del barranco y quizá también en los confines del universo el percusionista andariego graba estos y otros sonidos del recorrido porque más que por el paisaje visual está seducido por el paisaje sonoro para él en el acto de la escucha hay tanta o más verdad que en el de la visión giro cerrado a la altura del parque de bomberos de Miller Bajo siempre según el trazado de la línea 8 alguien comenta que el empresario inglés Thomas Miller tuvo una extensa finca agrícola en esta zona que lleva su nombre y que la legó al ayuntamiento para que construyera en ella un botánico que habría sido mayor que el jardín canario en su lugar finalmente se construyeron bloques de viviendas sociales y el polígono industrial Miller Bajo internarse en el polígono de noche constituye ciertamente uno de los momentos más extraños del paseo resulta raro encontrarse en esta zona bulliciosa de día entre talleres de reparación de coches y electrodomésticos comercio de materiales de construcción y saneamiento un tanatorio etcétera aquí el tránsito comporta separación el grupo se ha asindido involuntariamente en dos una parte más veloz ha seguido el curso habitual de la línea 8 la otra que se demora ignora lo que sabía la anterior y ha caminado por el único recorrido oficial del que tiene noticia y es que en las últimas semanas a causa de una sobra el ayuntamiento ha desviado provisionalmente la línea 8 en su paso por esta zona el grupo confluye de nuevo en el tanatorio en el lomo apolinario el cuerpo acusa la fatiga no es lo mismo recorrer la ciudad en un vehículo motorizado que hacerlo de pie a pie la percepción también cambia la mayoría siente que redescubre su propia ciudad en un muro junto a una parada de la línea 8 hay una pintada que dice y si hubiera cogido aquella guagua por el camino vecino del lomo apolinario y casablanca 3 preguntan a los integrantes del grupo que de donde son que que hacen por aquí unos y otros son en su mayoría de las palmas pero se observan mutuamente como extraños casas de autoconstrucción de aspecto extravagante calles con nombres pintorescos individuos que contemplan al grupo como si más que caminantes fuesen la tripulación de una nave de los locos minutos después de las 2 de la madrugada llegan a la estación final lomo de la cruz suena el cuenco tibetano los paseantes regresan a casa cada cual como puede todos con la mente puesta en la noche y en el 8 se entiende lo que pone porque Andrés Junior peluqueros fotos en google con la palabra Andrés Junior tengo que hacer un curso de fotografía y otro de oratoria bueno a ver mañana soleada de sábado propicia para un paseo voy a pasear por el paseo de Jill con M a las 11 horas arrancamos desde el cruce de Mata pasan un ciclista una chica un señor con un perro pasamos junto a un balcón público pasan dos señoras con bolsas que buscan en su coche otra señora un señor con auriculares otro señor una chica balcón público tiene un grafiti con un mantra On Ani Ben Mehun que en tibetano quiere decir vean la joya en el loto pasan tres señores tres señores una señora en bicicleta una chica dos señores lavan un coche vuelve el señor con el perro escalera de acceso a la ladera de Cuyas pasan tres señores un chico una pareja con un bebé escalera de acceso a las canchas regresa el señor con auriculares pasan un señor dos señoras cuatro chicas una chica con un perro escalera de acceso a magisterio pasan cuatro ciclistas una señora una chica un hombre que corre por la carretera y seis testigos de Jehoa que tocan casa por casa Parque de las Jucas Capitán Calle Capitán López Orduña Barranquillo Don Zoilo Jardines Rubio Parque Dorama pasa un chico con un perro calles Alejandro Hidalgo y Chopin pasa otro chico calles Velázquez y García Morato pasan dos ciclistas bajada de escaleritas bajada a Bío 12 pasa un señor con un perro tres ciclistas un señor una chica con un chico un chico y una señora que quizás van a girar hacia escalerita escalera junto al estadio un chico sale con un buggy de la calle Salvador Manrique de Lara probablemente hacia la playa de las canteras a las treces a la una y siete minutos culminamos en la plaza de España si descontamos a las dos señoras con bolsas que buscaban su coche a los dos señores que lavaban otro coche al hombre que corría por la carretera a los seis testigos de Jehoa que tocaban casa por casa y al chico con buggy que salía de la calle Salvador Manrique de Lara probablemente hacia la playa de las canteras e incluimos al chico y a la señora que quizás iban a girar hacia escalerita resulta que en dos horas y siete minutos nos hemos cruzado con apenas cuarenta y tres paseantes por el paseo interior por el más largo paseo interior de las palmas tiene razón Manuel Bote autor del ensayo el paseo de Gil o el desencuentro entre geografía y ciudad el paseo de Gil es un paseo por el que no pasea casi nadie y esto lo pueden leer o lo voy a leer yo una pintada en una casa despensijada arriba dice todos vamos a morir entre admiraciones y debajo porque no tomamos conciencia de este hecho esto está metido ahí en un solar y además como en una tercera planta no sé si lo hicieron cuando la casa estaba habitada o que no entiendo bueno bueno aquí espero que distinguen el raúndeo por el puerto atento a las impresiones fugaces que me provoca el entorno hipnóticamente como otras veces mis pasos se encaminan hacia el escaparate de cierta tienda de souvenirs que cerró hace años desde entonces los objetos siguen expuestos en idéntica disposición sólo ha cambiado la capa de polvo sobre el cristal que los exhibe ahora es más densa en el resto de la calle Ferreira la ciudad prosigue su agitación la gente entra y sale del hotel imperial playa conversa en las terrazas y compra en las tiendas pero el tiempo parece encapsulado tras el cristal de este comercio sin rótulo los souvenirs de diseños antiguados coexisten en los estantes con las caracolas y los portrarretratos cubiertos de conchas marinas también con la araña y el escorpión que yo creo que ven ¿no? una araña y un escorpión la araña una tarántula está en una cajita etiquetada con la siguiente leyenda Euripelma Spirinicus Spirinicus el escorpión uno negro de Malasia en otro que dice Palamneus Fulvipes la presencia de estas criaturas que movilizan en la mente pensamientos de peligro y muerte es una de las razones que explican que este escaparate cautive con ambas en el establecimiento comercial destellan efectos de exhibición del museo de historia natural pero ello por si solo no explica este poder de atracción al fin y al cabo como en todo el mundo otros escaparates de las palmas también muestran criaturas disecadas que reflejan la sensibilidad la fijación de la sensibilidad moderna con el cuerpo y el deseo de conjurar su corrupción por la muerte y ello aún a costa de sacrificar vidas reales como la de este escorpión y esta araña ciertamente la factura estandarizada de los souvenirs no desprende el fulgor de los objetos únicos tal que si lo hacen los cadáveres de dos animalillos encerrados en la última morada de sus cajas pero en tanto que fetiches que llaman al recuerdo los souvenirs obedecen al mismo deseo de persistencia de la vida que la cultura moderna proyecta en las criaturas disecadas nada nuevo tampoco nada que explique la perturbación que provoca el escaparate de esta tienda cuyo nombre está sumido en el olvido al fin y al cabo no hay que forzarse mucho para encontrar en otros puntos de la ciudad tiendas en las que los recuerdos turísticos conviven con cuerpos de animales preservados mediante la intervención de un tacidermista está entonces la cuestión del polvo que se acumula sobre el escaparate esa marca de decrepitud y olvido que va en sentido contrario de lo que representan el souvenir y el animal disecado esa inscripción del tiempo que llama la atención sobre la superficie de las cosas esa exhalación de la muerte sobre el reino de los vivos los cristales de los escaparates no son dispositivos tan transparentes como podría pensarse idea que a mí me transmitió mi amigo Fernando Esteve su mediación hace a las mercancías más refulgente pero el polvo depositado en este y el hecho de que todo en él continúe expuesto como cuando la tienda estaba abierta convierte a los objetos en fantasmas opacos en sombras de sí mismos en realidad toda la tienda esto es lo que atrapa la mirada sobre su escaparate parece un vestigio arcaico de la historia natural de las palmas una burbuja fósil en la que los objetos quedaron separados abruptamente del pulso vital de la ciudad está que ha acabado bueno boxeamos bueno muchas gracias Mariano porque también es el culpable de que también tengamos esta exposición bueno de alguna forma y bueno supongo que es una piedad pero recorrer el territorio más que un continuo cuestionamiento supone en algún momento una excavatoria no sé si me explico es una especie de continua una continua relectura o simplemente pues te quedas en esa relación de percepción o no sé si yo me 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 ahogo en las palmas muchas veces parece que estoy enamorado de ella por mis reportajes no es verdad me asficio no a todos nos habrá pasado alguna vez también depende del estado de ánimo en el que esté cada uno bueno tengo mi profesión de reportero urbano hago reportajes urbanos e intento ensancharme la ciudad y mi sección de reportajes se llama aquí la tierra tierra con mayúsculas como si le estuviera explicando las palmas a un visitante del espacio exterior o sea buscando siempre provocar la extrañeza sobre lo que nos es familiar y en ese sentido si es una escapatoria de lo que está codificado en nuestra en mi ciudad ustedes viven en otra para intentar abrírmela y y y que me entre o sismo en el pulmón que me resulte más grande menos previsible no sé si contesto a tu pregunta yo iría a preguntarte por lo inesperado ¿no? en todas las caminatas que hemos hecho desde hace tiempo aparecen hay presencias extrañas ¿no? suceden cosas raras por decirlo de alguna manera ¿cómo cómo interpretas eso? es decir una pregunta un poco obvia a lo mejor pero a mí me inquieta ¿no? ¿sabes? me pasa cuando lees la ciudad la lees caminando en el día a día pero cuando caminamos cuando caminamos juntos pasan más cosas ¿no? no sé destacar eso pues justamente nombrado a J y L son Juanjo y Lina como habrán imaginado fuimos un día al barrio de Ladera Alta que es un barrio periférico en el que no se nos ha perdido nadie el típico barrio que nadie se levanta dice voy a ir a Ladera Alta ¿no? o sea esto fue lo inesperado y que lo compartimos ¿no? y entonces bueno aquí podía activar referencias de de la historia del arte pero no tengo ganas de 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 cargarlo de 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 derudición ¿no? íbamos por el barrio que me habían dicho que había un rebaño de ovejas al lado de las casas que era un barrio muy raro ¿no? el otro día fotografié un tío a caballo en este barrio que se bajó a comprarse un polo ¿te acuerdas? que venía también conmigo ¿no? y entonces nos encontramos esta pista que nos dejó patidifusos porque es que no sabíamos lo que lo que era y y fue de los hallazgos en todos mis paseos no sé si ustedes pueden decir lo mismo mayores que me han pasado bueno el vale el artista en el que estoy pensando es Tony Smith que también exploró una carretera de noche con sus alumnos como si fuera una carretera que se estaba construyendo como una escultura nosotros no entendíamos que que pintaba una carretera de unos 300 metros que que es una una especie de alfombra porque no tiene continuidad ¿no? y entonces estuvimos dando vueltas ahí absolutamente absortos ¿no? hasta que aparecen los tíos con el avión de aeromodelismo resulta que el club de aeromodelismo de de las palmas está en ciudad alta y tiran los aviones eh no sé hay mucha tradición literaria del encuentro fortuito tal pero con 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 la ciudad pero intento no ir por eso tener cuidado con las referencias culturales no ir con la mochila o sea podría tirar ahora de ya no he cometido el pecadillo de hacerlo ¿no? de de un largo linaje de del encuentro pero entonces al final uno estaría caminando por un museo eh no estaría caminando por su ciudad estaría se querría sentir un flaner en París del siglo XIX cosa que no soy soy un habitante de las palmas del siglo de 2017 ¿no? y y hombre hay veces que lo lo también hay que tener tener que estar hay que estar abierto también a lo trivial ¿no? como el cartel este que me encanta ¿no? o sea las brisnas de sentido ¿no? como la la banalidad bueno pues desde aquí apunta algo ¿no? hay que tener también una cierta caminar con una cierta este también creo que lo descubrimos juntos ¿no? y y no fui el único que se quedó es como si encontráramos cuando vemos estas cosas es como si veamos la piedra meca de la de la cava debemos estar un poco locos ¿no? bueno no sé si es moverse en esa interrelación ¿no? de entre preguntas y relecturas sobre el territorio bueno si quieren hacer alguna pregunta ¿no? ¿no se me oye a mí o no se oye a nadie? me he oído a nadie a mí sí que es hacer una relectura decías sí es una interrelación entre las de preguntas y de relecturas sobre el territorio ¿no? o sea supongo que es fijarte como en de una forma como un termómetro ¿no? de decir bueno aquí estas son las intensidades que puedo recopilar o de alguna manera luego volcar ¿no? con esa esa relectura desde dentro y de la fuera ¿no? y bueno que están invitados a comentar o si quieren hacer algún tipo de de pregunta pero si tú no has ido a la conferencia ¿para qué vas a preguntar? si llegaste llegó llegó 10 minutos antes de que acabara ya ya y molesta que bueno lo has conseguido pregunta pronto no no en relación con lo que comentabas del asombro y del inesperado se me ocurría que la otra cara sería el ocurrimiento ¿no? yo me he imaginado esos paseos esperando que aparezca el cartel del bazar dulcería igual y antes de que llegara supongo que había un largo trecho de aburrimiento que es otro tema muy moderno también absolutamente moderno tengo algo escrito sobre unas fotos aburridas y tal pero como también voy como hola te había visto ¿no? como como reportero o sea no soy un un paseante que no tiene nada que hacer sino todas las semanas tengo que hacer entregar algo en el periódico no puedo aburrir al personal ¿no? si yo me aburro y me aburro con alta frecuencia eso también es el malestar que tenga uno con su propia ciudad ¿no? bueno pues cuando cuando hay cosecha cuando hay hallazgos como este me lo guardo para ulteriores reportajes sí pero la la ciudad es tedio ¿no? desde luego sí, sí, sí y nos pasa bueno pues nos pasa también con frecuencia ¿no? o sea no vas no vas a vas con una disposición de ánimo abierta que incluye la posibilidad del tedio porque si vas dispuesto a ir a pescar mal asunto ¿no? mal asunto no sé si sí, sí, sí ¿entendiste lo que quería decir? sí ¿quién? ¿había una pregunta que ¿alguno de ustedes? ¿sí? ¿ya no? no, porque no no veo no veo no veo no veo lo que has comentado ¿eh? no veo claro ¿qué? hay muchas entrevistas en mi discurso casi casi te lo agradecería ¿no? comentalas claro estaría bien bueno, como quieras ¿no? no, no, no me lo ha pensado quizás como hay la ciudad no va a sol no va a ser bien, bien ¿sí? como usted no te esfuerzo a ver ¿hablas de opresión? ¿opresión? ¿no? aburrimiento a veces me ahogo sí a veces y sin embargo hay cosas que la ciudad que te libera sí, bueno es que tengo tengo un abanico de estado de ánimo o sea di así di yo también o me estoy ahogando y voy me estoy ahogando cuando si no estudias el periódico también en la universidad en la ciudad esa esa pregunta te lo agradezco porque me encanta ¿no? porque seguramente no la tendría o sea no me pondría o sea yo a diferencia gracias al periódico sí, sí el ser reportero urbano me hace trabajar las 24 horas del día cuando voy por la calle mirando oyendo qué dicen en la guagua qué me cuentan o sea que en eso no tiene que ver nada con los artistas que se llaman a pasear yo lo que soy básicamente es un reportero lo que pasa que mi formación es de historiador del arte yo también o sea que el tema de apreciar el negociamiento es un tema sujeto que no que no si porque cuando como decía José Bergamín si me si me si hubiera a ver si me hubieran nacido objeto sería objetivo pero me nacieron sujeto yo es que objetivo no hay nada o sea y menos un reportaje reportaje también y el paseo por las palmas con ciudad de Nacio de Arbella en Freya es horrible está mal diseñada ¿has hablado de detalles? si voy a porque 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 voy a pero no diría exactamente que es una ciudad bonita pero si que es una tampoco me importa me importa más que es una ciudad interesante como la son todas el tema el tema también es encontrarle el interés se lo tiene que encontrar a ver las hechos mucho mayores esto es una hombre podía ser un catálogo de críticas pero son reportajes de paseos urbanos no son no son artículos de denuncia política ¿no hay cuando pasean denuncias? si pero vamos que no me centro en no sé hay muchas cosas que denunciar siempre ¿no? pero eso sería en otra sección no en un red no es el tono de de mis reportajes si yo me pongo a hablar del bazar dulcería que guay ni va ni viene bueno lo mencionaste pero si lo mencioné en algún reportaje pero era si porque tiene un eslogan que dice toda una ciudad pone los camiones de basura y todo parece una tontería digo claro y que si no es toda una ciudad que es un todo un un trasatlántico todo un entrenador de orca o que o esto que es una ciudad pero vamos no es una impugnación a la totalidad de la política municipal ni lo contrario sino simplemente que bueno voy enganchando cosas según voy escribiendo pero efectivamente lo que yo soy es un reportero o sea no soy un situacionista ni soy nada soy un reportero que tiene la suerte de que tener unos amigos artistas que también les interesa explorar la ciudad en este caso lo han hecho con Santa Cruz pero vienen conmigo en Las Palmas y tenemos una tenemos también otros amigos con intereses diversos ¿no? y tenemos perplejidades compartidas que bueno yo me las atraigo a mi campo del reportaje y ellos las relaboran para para su trabajo artístico no es esto de Santa Cruz esto es Santa Cruz lo mío es sobre Las Palmas ¿las fotos estas? las fotos estas son de ellos ¿de Juan? ¿de qué no es más social que la de la eso les tocaría decirlo a ellos en parte sí en parte no para empezar ellos son artistas y yo soy un reportero y yo cobro al peso por mi reportaje ¿no? y eso ya y tengo un plazo de entrega obligatorio ¿no? y una extensión y además una obligación de que al público no se aburra ¿no? y que los entienda mi madre ¿no? ellos son artistas pueden tener una libertad de de ser complejos herméticos hasta aquí ¿no? y ahora que se explique en ello este proyecto es un encargo de Antonio Vela durante un año estuvimos caminando caminando la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y eso era liminar y en otras áreas y fue un ejercicio crítico y una práctica del andar como práctica estética ¿no? que es lo que nosotros nos interesaba hacer ¿no? claro que tiene que ver con la manera que caminamos con Mariano porque nosotros empezamos a a vernos y a trabajar la ciudad desde hace unos años y en forma de textos en forma de imágenes era otra manera de trabajar en forma de fotograbado pero pero era toda una manera de observar la ciudad ¿no? eso fue un comienzo ¿no? pero esto ha ido derivando en otro tipo de prácticas y esta exposición y este proyecto es una de esas prácticas ¿no? hace un año entero intentando hacer un un dibujo se podría decir crítico de la ciudad y de su característica su nomenclatura su taxonomía todo eso después tengo que decir también que aparte de mi reporterismo y su trabajo artístico es que tanto a Juanjo como a mí el médico nos ha dicho que tenemos que adelgazar ¿no? y por eso también por eso también a veces vamos a caminar todo menos un propósito heroico ¿no? Sí ¿no? ¿no? No de esa porque de hecho Juanjo ¿no? o sea que ¿cómo cómo ponen las decisiones con el casero puede ser el motivo digamos que toméis una decisión o otra o es sencillamente aleatorio en fin ¿me preguntas a mí? Bueno hacer los paseos juntos también por el tema no siempre no siempre ya pero también por el tema de la exposición por eso me gustaría contestar a los dos porque en este caso es un encargo entonces ¿cómo por qué por una calle y no por otra por qué en un barrio y no en otro en ese fin ¿qué tipo de motivación hay? o sea que es lo que se busca ¿no? que es lo que hay detrás a veces eran derivas sabes que de repente hay un motivo que te hace decir pues voy a ir por esta calle un motivo puede ser una persona que pase una mirada pero quizá no pero o sea te voy a decirlo puede ser un sonido puede ser cualquier cosa ¿no? sabes que por lo que decidas ir por aquí o ir por allí pero a veces eran recorridos ¿no? a veces eran vamos a ir de aquí o estás buscando esto y nos interesa esto y queremos de alguna manera ver cómo funciona ¿no? pero en otras ocasiones era eso ¿no? era más de abandonarse al caminar ¿no? y sobre todo de zona liminar o sea que y quizá con un planteamiento quizá similar a la de Mariano la de lectura de que es campo ciudad territorios vacíos baldíos y con esa relectura de la en vez de lo frontal un poco la trasera ¿no? o periferia de la ciudad o sea ¿no? y bueno eso yo voy a veces me salgo del plato como eso del paseo de la línea 8 es que hay distintas técnicas ¿no? que recorrimos exactamente creo que no he llegado cuando lo conté el trazado de una línea de guaguas que acaba en un barrio periférico que es la la línea 8 tal cual ¿no? pero esos son experimentos que hago de vez en cuando ¿no? y bueno veo que tengo una buena reputación de friki porque convoco a gente a las 10 de la noche un sábado a ir a caminar por por la línea 8 por internet y me aparecen 50 tíos bueno pues una reputación friki y que había que volver caminando a las 2 de la mañana ¿y cobraste el ticket? no, no es que malo lo que el reportaje luego sí yo soy un impostor nunca digo que sino que alguien convocó porque no puedo tal pero también otras veces voy por los sitios habituales que voy pero intento fijarme en todo un día separó mi mujer hablar con alguien por una calle que transitamos habitualmente había la consulta de un psicoanalista y había un pequeño graffiti y como mi mujer seguía hablando me acerqué a mirar y había un tío que ponía hoy a las 5.43 me voy a suicidar y por qué a las 5.43 y no 44 no hay 42 mi vida no tiene sentido o no sé qué se metía un rollo del carajo y encima era la consulta de un psicoanalista no sé si era un paciente que había salido pero era tan chiquitito que hay que ponerse a mirar o sea no hay que ir de safari al barrio periférico a buscar algo sino yo voy alerta cuando vienes tú a lo mejor a Las Palmas siempre tengo el radar puesto pero es verdad que lo mío es reporterismo o sea un poco de obligación profesional y voy acumulando cosas contigo con alguien que también hemos andado y a veces el barrio esta de ladera alta es que es acojonante o sea el día el último primero el de la pista de aterrizaje pero fuimos otro día a buscar otra cosa y ya digo aparece un tío en un caballo blanco precioso en un barrio perfectamente construido y se se para en una calle que pone fulano de tal vecino del lugar el vecino del lugar era parte del nombre de la calle Manuel Pérez entre paréntesis vecino del lugar ese era el mérito para tener una calle como si los demás no digo bueno todos los vecinos deberían tener el nombre y la plaza de donde saqué la foto que estaba al frente de donde estaba comprando el polo el tío en el caballo se llamaba plaza deseada ¿te acuerdas? era todo muy marciano y nada pero claro si vas a buscar que te pasen estas cosas no te pasan no te pasan pero la compañía de artistas como ellos con los que tengo una cintanilla todo es una cuestión también de activar la propia percepción ellos también Cristina Maya arquitecta que suele venir mucho con nosotros pues me ayudan a tener un estado receptivo y perceptivo para cosas que a lo mejor se me pasan por alto espero que yo también alguna vez les he suministrado algo que les haya servido para su su trabajo pero en mi caso nada que ver con la deriva situacionista todo esto porque eso pues yo no me siento que estoy a la vanguardia de la disolución del arte en la vida y además creo que todo eso se ha ido al carajo yo lo que estoy haciendo reportajes que quiero que me paguen y bueno hay una tradición de reporterismo en el arte también el fotoperiodismo de Valkyerevan etc en fin la ciudad como espacio infinito en fin se podría literaturizar mucho y tengo esa tentación en cuanto que también mi formación es de historiador del arte pero intento un poco insisto vaciar la mochila de referencias eruditas para no sentir que en realidad mi paseo es por un museo o por una biblioteca sino que me gustaría pensar que estoy viendo esta ciudad que no tiene el prestigio cultural que tiene en las grandes ciudades paseadas como París que es la ciudad paseada por escritores por excelencia o Nueva York sino una ciudad pues que las palmas que no está en el mapa mundial de la cultura y en otro tiempo otra cosa el sábado tenemos una caminata organizada el TEA organizamos nosotros que va a ser una caminata horizontal en la que portaremos un odómetro y vamos a hacer una caminata por Santa Cruz entre todas las personas que quieran venir quien quiera que venga si por la mañana estará Francesco Carreri y será por la tarde invitamos a todos y él si no si te vas aquí sin preguntarme nada me vuelvo para las palmas francamente disgustado y para decir algo sobre el cartel que guay no llegan a decir no me acuerdo es que es una como es como una es tan tonto que me hace gracia porque es tonto es una bobería es como no sé no pega para un pasar dulcería llamarse en que guay entonces voy buscando la trivialidad donde el sentido es una una moda de polvo por así decir es lo ínfimo y por ahí empezar a a tirar de sentido entonces este es en un barrio Lumpen San Francisco he estado ahí y pero a ustedes le llamó la atención también porque a veces te quedas también menos mal que vienen ellos digo bueno esto aquí hay algo o es que me estoy tan obsesionado con ver algo y no hay nada pero entonces ellos también o ven ellos o y yo los confirmo en su percepción o viceversa entonces digo bueno pues no se me está yendo la pinza del todo o sea aquí en esta esta es una trivialidad que tiene una leve reverberación por así decir no sé si de contexto si bueno tengo más reportajes que claro los o sea tengo reportajes de todo orden sobre la ciudad pero he escogido aquí los los que me dedico propiamente andar pero si si tengo reportajes por ejemplo tengo uno que me gusta mucho del capitán Yoshi que es un japonés que se presentó a la escuela de kamikazes en la segunda guerra mundial era tenía había una escuela de kamikazes no sé que se pudiera hacer kamikazes así como así había que saber manejar el avión y tal y nada cuando ya entonces eran dos años tenía que aprender caligrafía yo no sé para qué kamikaze tenía que aprender caligrafía una cosa alucinante y entonces todos los sábados contaba que salían los kamikazes a estrellarse los mayores que ellos contra los americanos y ese día había un comistraje y comían muy bien y encantados vive en San Lorenzo y entonces nada deseando que llegara su hora y entonces les anuncian que el emperador va a decir por la radio algo nunca habían oído al emperador todo el mundo estremecido nada y que se ha acabado la guerra que se han rendido dice y dice el capitán yo si algo que me conmueve dice teníamos un futuro el futuro era estallarse contra un avión americano y nos dejaron sin futuro y entonces yendo y viniendo se hizo capitán de un barco pesquero estuvo en Venezuela tenía el puerto de Amarraía aprendió español y pitos y flautas acabó en Canarias se lió con una sueca y nada es el el kamikaze que vive o protokamikaze que vive tengo tengo fauna así también pero no es fauna que me haya encontrado andando sino de las que sé de ellos por por vía diversas si bueno si una 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 que tiene que ver con los dos es para los dos o los tres también incluye bueno no hay casi personas quiero decir porque si lo quitáis me parece que la exposición es que la está casi en el cielo y cuando se vea aquí no sé esta si si lo estoy quitado o si no veáis fotografía a la gente o si reprisas de ese modo yo creo cuando camina si pero son dos preguntas es me parece que las fotografías fueron sucediendo así según caminábamos los escenarios se nos revelaban así sin muchos sujetos quizá bueno también es que hay piezas anteriores que hablan sobre el que tratamos el paisaje entonces sí que las lecturas del territorio del paisaje y quizá de alguna manera eso está también ahí esas esas capas ese tipo de la exposición que tuvimos en las palmas panoramia y que tenía que ver con esas esas preguntas sobre el paisaje en otros proyectos como direccionar un proyecto del otro es si tenemos un encuentro con el otro literal en el sentido de que son entrevistas son conversaciones en este proyecto caminábamos y caminábamos y encontramos a personas pero digamos que la fotografía hablaba más de la ciudad sí hay sujetos porque hay sujetos pero pero hay una poética que está en la mirada que era también lo que nos gustaría nos teníamos intención de rescatar un paisaje dialógico de alguna forma y y la poética estuviera en el andar en esa mirada al andar esas imágenes ya que por sí tienen una lógica diferente una cadencia diferente respecto a lo que me preguntas Pepe es que no sé cómo se pasan las fotos del móvil al ordenador si no sería estumendo porque siempre tengo una cámara pero me compré un cable pero hay que descargarse no sé qué programa y la verdad tengo una camarita portátil pero llevarla siempre encima es una lata hay veces que sé que me voy a ir a un sitio raro la llevo por si las mojas hay otras veces que me tiro de los pelos porque ha habido una situación algo no tenía nada para fotografiar y otras veces que veo cosas las apunto y vuelvo vuelvo para hacer la foto a veces he tardado y ya no estaba algo lo que tengo es que bueno descargarme de la nube el programa ese para poder hacer fotos porque el móvil es una cámara que hace fotos con buena resolución pero no la respuesta no bueno le vuelvo a dar a esto muy bien pues nada esperamos ver el sábado gracias 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 por ver el video.